Ahora, ¡contemplad las alucinantes primeras imágenes de lo que hay más allá de la realidad en nuestra propia dimensión! ¿Eso es? ¿Es un sofá? ¡Qué poco emocionante, ¿no? El sofá no tiene mala pinta. ¡Eh! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a cambiar mi sofá por este otro! ¡Lo tengo! ¡Cómo pesa! ¡Venga, chicos! ¿Podéis echarme una mano? ¡Vaya! ¡Es increíble! ¡Mirad esto! ¡Hola! Oye, ¿tú no eres...? ¡Eh, Dr. Dove! ¡Mire esto! Ahora vuelvo. ¿Es famoso aquí? ¡Salí! ¡Heinz Dovenschmidt, tu líder!